hallar estos valores, profe, y acá, suma, un ratito, profe, suma, es suma, ah, y bases iguales, ah, un ratito, acá, profe, esto significa, que cuando es suma, estaríamos hablando, que para todo, el logaritmo de A, en base X, más el logaritmo de B, en la misma base, es igual, al misma base, y el producto de A, por B, ah, date cuenta eso, que interesante, se hace, ese problema, perfecto, profesor, si esto cumple, acá cumple, y este logaritmo, de 2, en base 6, más el logaritmo de 3, en base 6, sería, el logaritmo de 6, que multiplica, a 2, por 3, y esto sería, logaritmo de 6, en base 6, 1. Parecía difícil, ¿no? Y mira, que era 1. Acá, profesor, 243, y siempre te he dicho, que pongas, en sus factores, base 3, ¿será 3 a la quinta? ¿Qué dices, mi querido amigo? 243, 243, es 3 a la quinta. Sombrerito, 5 sobre 1, que es 5, logaritmo de 3, en base 3. ¿Qué es esto? 1. Entonces, solo este 5. Ahí está. La respuesta. La perseverancia, hace el éxito, mi querido amigo. ¿Qué es lo que 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 es. Nunca, 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 nunca digas que no puedes hacerlo. El esfuerzo está en ti. ¿Qué es lo que 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 Gracias.